Bueno, estoy muy contenta, gané 2-0 contra una niña de Ucrania, ahorita toca un duelo suramericano y contra una niña de Ecuador, estoy muy contenta por jugar este evento, por tener estos partidos con diferentes niñas, diferentes estilos, ver también cómo está de bonito el squash femenino en el mundo en estos juegos y bueno, contenta también por mis compañeros. Bueno, es un cuadro de 32 jugadores, le dan la opción a los que pierdan en primera ronda de jugar un cuadro de consolación por el puesto 17 y bueno, me parece interesante porque la idea es poder jugar con niñas de otros países con diferentes estilos y eso es enriquecer el proceso. Bueno, no, estoy feliz con el ambiente, de verdad, ver la gente de los otros países, también encontrarme con los colombianos de los otros deportes, con todo el equipo multidisciplinario, médicos, vicios que están pendientes de todos. Estoy muy feliz, las canchas de vidrio donde estamos jugando, es fantástico. Bueno, pues, cosas positivas, bueno, jugué un buen partido ahorita con una japonesa, gané, pues quedamos 2-1, la tuve, pues para poder ganar el partido, por eso me fue, para mejorar, aprendí a jugar más en cancha de vidrio, en Bogotá tenemos una, entonces la idea es comenzar a jugar más en esta, ya que, pues, me fallé un poco el nivel en esta.